Ya se me está, ya, ya... La vida tiene, la vida tiene que continuar, Poncho. La chilladera. Es que también nosotros no somos mucho de llorar. Yo casi no lloro. Poncho, lo que pasa es que desafortunadamente crecimos con la educación de que los hombres no lloran. A ver. ¡Ch***! Con lo que lloramos. No, sí ayuda a llorar. Y duele, porque duele. Ayuda a llorar. Oye. Pero como tenía mucho tiempo sin llorar y no me gusta llorar delante de la gente y delante de mi familia ni nada, pero pues ya... Oye. Me clavé. ¿Estabas tú modelando ahí en Monterrey? Me supongo que eras un modelo cotizado. Sí. Sí, era de los mejores. El mejor. Ok. Y de repente viene Big Brother, segunda edición. Big Brother segunda, sí. Big Brother 2, el complot. Ya había habido un regio montano en la primera parte, ¿no? Sí, el pato. El pato ya estaba ahí. De hecho, lo vi. Lo vi y lo voy a contar esto. Yo lo vi en Big Brother. Todo un personaje, el pato zambado, ¿no? Andaba medio destrampado en ese entonces. Ya cambió mucho. Pues la edad te hace madurar. Llega el casting nacional de Big Brother a una ciudad tan importante como es Monterrey, Nuevo León. ¿Y tú vas? Sí. ¿Y qué pasó? Este, pues yo fui, yo tenía la certeza que me iban a escoger y voy al casting una filota y yo nada más lo que quería era entrar para que me vieran. Y entran 315 mil solicitudes en un buzón, pues, güey, te pierdes. Claro. Entonces yo, ¿quién es el más o menos bueno que viene de México a ver qué onda? No, pues ellos dos. Le dije, dile que quiero hablar con él. Por favor. Y me pasan y le digo, hey, yo le entro. Yo, yo, yo sé que va a pasar algo ahí diferente a los demás. Este, yo le entro. No, que sí, que tienes que hacer casting y tienes que demostrarlo. Y tú, sí, por eso, tómame en cuenta, Alfonso de Nigris, o sea, nada más para que pongas atención, que no se trepapele ahí y todo ahí. Y me hablan a los 15 días otro casting. ¿A un callback? Pues no, te seguía haciendo casting porque ya te entrevistabas con psicólogos, pero con los ojos vendados. Sí estaba la onda muy misteriosa en el avión, no le podías decir nada, yo no le dije nada a mi mamá, no, no puedes decirle nada ni a tu familia. Voy de trabajo a México, no digas qué onda, porque se habla y perdiste y ya no te escogieron, ya no quedaste. Y vine y hablé con varios psicólogos y yo siempre, esa onda de la psicología y de la emoción, hasta que vi ya a Pedro Torres y a un holandés, que era el de Big Brother, y ya me entrevistan, ya ahora sí en una oficina, ¿qué onda? Y te la vas a aventar y si aguantas, ¿qué onda? Lórez, Lórez. Ese es Lórez, Lórez, sí. Ya Pedro Torres, el otro señor que te digo, y Lórez era como un poquito más ahí del casting abajo, ¿no? Y ya me dicen, a ver, ¿qué onda? Y si aguantas, y qué comes, y qué esto, pero ya me dijeron, ¿y qué vas a hacer? Y yo, pues lo que quieran. Me dicen, ah, bueno, este, cópete ahorita a esta chava que va a entrar, este, para ver si es cierto. ¿Ah, sí? Sí, pero era una prueba, era una prueba de ellos, yo creo, ¿no? Y yo le dije, pues va, a ver, y me paré y, ay, no te creas, no te creas, no te creas, pero, pues esto lo van a ver en la tele, van a ver en la tele, este y van a decir, este güey le vale madre, pero yo también lo hice como para decirles, ¿qué va? Ya si me la ponían ahí en cuerda, ya no lo iba a hacer. Y yo conocí en Santa Fe, en un hotel donde los metieron, y yo hacía un programa que era Big Brother desde adentro, ¿te acordarás? Sí, ya me acordé. Entonces, ahí en Santa Fe, pues yo conocía toda esa segunda generación de... Y nos dejaban encerrados siete días, cerraban las ventanas, le ponían, este, cinta para que no podíamos ver, estar adentro, nos metían la comida, no podíamos hablar con nadie, siete días encerrados en un hotel, así nos tenían, yo creo que era una, una, para salir como más eufóricos y para ver si aguantábamos esa onda, porque hay gente muy ansiosa, yo, yo soy ansioso, pero controlo mi mente, es lo que te digo, hay gente muy ansiosa que no puede aguantar eso y no pueden estar consigo mismos. ¿Quedas en tercer lugar? Quedé en tercer lugar. Ok, con esto regreso, a veces queda, ¿quién ganó el primer lugar? A Chiva. ¿Y dónde está la Chiva? ¿Quién sabe? Tercer lugar, con sabor a primer lugar. Poncho, y de repente te convertiste en una celebrity, una celebridad por Big Brother. Sí, de los cuatro meses que duré ahí encerrado, de repente sales y ya eres súper famoso y todos te conocen y te invitan a todas partes de la República Mexicana y te pagan por ir a antros, te pagan por ir a presentarte a lugares. Nada más por asistir, pero en realidad es eso. O sea, no estás dándole nada a la gente como para que eso dure más tiempo. Entonces, sí, sí es... Darte una permanencia. Sí, es algo muy efímero, la fama esa de cuatro meses, de seis meses. Es como ahorita los chavitos de TikTok que dan un video. Y tiene muchos seguidores y todo, pero luego después, ¿qué sigue?